¿Qué onda acá? ¿Qué onda acá? ¿Eh? ¿No puede abrir el port? ¿No puede abrir el port? Bueno, sí señor. ¿Puedo encontrarlo que me haya salido el mismísimo? Capitán de América. Capitán terminado. Pero no, ya es mi gripota, ma. Pero no es que no puede dormir. A ver, ¿mi patineta? ¿Qué onda? 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 No, no es la del ocho ni la del ocho, por ciento y cincuenta y ciencias. Y le saca pues ganancias. Le saca ganancias. Aquí la mamá. Aquí a cuarenta varos. En la tienda siempre ganan ganancias. Pero le ganan un poco de... Sí. Como veinte. Por eso son las piezas. Por eso están ganando. Mirenla. Mirenla. No es que... A ver. No es que, ¿qué? ¿Qué es vos? A ver, llame con la grandota, ¿no? ¿Sí podrías con la grandota, papá? Sí. No. No me parece ni... A ver, hijo. Gracias. 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 Gracias.